En el marco del Día Nacional del Cooperativismo que se conmemora cada 19 de febrero en la Asamblea Nacional se realizó una mención especial por parte de la diputada Echdalia Arce Telles, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales del Parlamento Nacional. Deja institucionalizado ese día en conmemoración del legado de Sandino y como un reconocimiento público a obreros campesinos que integran ese importante sector de nuestro país, que constituye hoy en día uno de los pilares estratégicos en la defensa de la soberanía en materia económica. Nuestra Constitución establece que es responsabilidad del Estado proteger, fomentar, promover las formas de propiedad y de gestión económica empresarial, privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria, familiar, comunal, mixta, para garantizar la democracia económica social. Además reconoce el rol protagónico que juegan todos estos sectores, particularmente el movimiento cooperativo en Nicaragua, quienes con su aporte contribuyen a garantizar la soberanía, seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses. Arce destacó los programas y políticas que ha venido impulsando el gobierno a través del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022-2026. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en esta nueva etapa de la revolución, plantea como eje transversal su programa socioeconómico en combate a la pobreza y la pobreza extrema, siendo para ello una tarea de primer orden, el impulso de la asociatividad y logística y la exportación, teniendo muy claro que el cooperativismo juega un rol estratégico en el combate a la pobreza y el desarrollo sostenible. En el 2011, con la aprobación de la Ley 775, la Asamblea Nacional deja instituido la declaración del Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.